bueno vamos a seguir enseñaros lo que he adelantado ya queda muy poquito de lo que es el casco hay que intentar hacer como caminitos alrededor de de los remaches ya la ya la Veis por ejemplo la diferencia, creo que se aprecia aquí, entre haberle dado varias pasadas a esta puerta y a esta no. Esto luego en principio se deberá de ver en el resultado final que habrá una zona un poquitín más clara en una puerta que la otra. Esto es para sobre todo lo que nos vale esto, podemos ir trabajando y entrenándonos y ahora ya en serio vamos a abrir. Un poquito esto para que terminemos rápido. Una tapa del motor. La rejilla, ya de por sí, normalmente serán bastante oscuras. Tanto la de salida, que es esta, como la de entrada de aire al motor suelen estar bastante sucias, de carbonilla, de todo el humo que suelen acumular. Bueno, pues ya nada más que queda uno de los laterales. Aquí lo que hago es perpendicular a la rueda y así las zonas en relieve se acentuará el... El sombrero... El sombrero. Bueno, yo creo que se interpreta así lo del... Lo del presombreado. La otra opción hubiera sido hacer este proceso al revés y es pintar primero todo el vehículo en gris y después meterle... Vamos a la torre, meterle... La pintura negra... La pintura negra... La pintura negra... Ahí... Bien. En la pintura negra... en los relieves la parte inferior del mantelete de la torre apenas hay que darle puesto que aquí lo que yo quiero es que me genere una sombra entonces cuando le demos la capa de color base en este caso la capa de color base de estos vehículos es una arena en el momento en que nos genere ese color arena lo que hará será que nos disimulará muy bien y nos dará el efecto de sombreado de oscuridad dependiendo como vayáis le vais metiendo en una zona más claridad y en otra menos vamos a intentar siempre que sea de un método lo más irregular posible y bueno ya casi hemos terminado y bueno y bueno y bueno muy importante en intentar pintar sobre las líneas de panel aquí viene la escotilla del jefe de carro y aquí hay otra pieza vamos a intentar no pintar sobre ella vamos a intentar no pintar sobre ella voy a intentar no pintar sobre ella este es el tomo barco lo más importante es abrir que sea de una sola pieza voy a intentar Bueno, pues ya solo nos falta una escotilla del jefe de carro. Pues ya está, ya tenemos, bueno no, claro, el anillo. El anillo, entre los rematches. ¡Vamos! 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 Bueno, pues... Pues ya tendríamos lo que yo entiendo por presombreado. ¿Vale? Ya tenemos el 7TP. Y ahora... Ahora ya... A camuflar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo lo he hecho con la mejor intención, puesto que nunca hago presombreados. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y luego, pues empezaremos a pintarlo con Dunkergel, del ejército alemán. Y el 71025. 71038, pardo medio. Y 71022, camuflaje verde. Bueno, chicos, aquí os dejo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!